Copa, copa, óptica Zambrano, óptica Zambrano, décima cuarta edición, inscribe a tu empresa, institución o equipo de tu barrio, en la categoría libre, mayores de 40 años y mayores de 50 años, se parte de esta fiesta deportiva, todos los domingos, en las instalaciones del casino de la ex guardia civil, la isla, se repartirán más de 35 mil soles en premios, informes al número 22 17 81, o al 9 91 55 87 40, o al 9 50 74 11 80, inscripciones en la calle Peral 123, cercano, inicio, domingo 5 de diciembre, Copa, óptica Zambrano